Hola amigos, hoy vamos a jugar a Geometry Dash Esta vez vamos a jugar Can The Go A ver que tan complicado se nos pone A ver, todo va bien Vamos Oye, aquí es un poco complicado, eh, la verdad Uy, mira, todo el rato está poniendo eso No hay idea por qué todo el rato está poniendo eso Ese pincho y el otro pincho Ay, ay, primera moneda Vamos Vamos, que si se puede Vamos, salta Vamos, vamos Que si se puede Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, salta, 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 salta Vamos, vamos Salta, 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 salta Vamos, vamos, vamos Vamos 1 2 3 a segunda moneda vamos 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 tercera moneda pillada bueno aquí vamos 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 la parte final es la parte final 92 93 94 95 97 97 98 vamos vamos ha estado muy buena la partida y la verdad es que jumper va a ser la siguiente ronda pero eso será en otro vídeo porque en este vídeo se acaba ya adiós amiguitos y hasta el próximo vídeo